¡Aquí está tu ciudad! ¡Venga, rica! ¡Tací, papillo, de vida mía! Si lo digo, vida mía, como que te lo digo en un gaso. ¡Magnico, papillo! ¡Magnico, papillo, de vida mía, como que te lo digo en un gaso. ¡Magnico, papillo, de vida mía, como que te lo digo en un gaso! Mirándome a los ojos quiero tener en mí De los peores ojos son la maravilla Si se ha ido a mi no posudía quizás Que se acerque en un peor o no más Desabezada ¡Viva la gente! ¡Aquí se va! 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 ¡Viva la gente! 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 Y no te dejes llevar con todo lo que dicen y debes complotar Y todo lo que quieren es hacernos mal Cántate con quizás nada Cinco minutos y nada más Son los cinco minutos y así de mal Mirándome a los ojos quiero que de mí Que me amores todo solo mal Mirándome a los ojos quiero que de mí